¡Vamos! Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Conocí París, Chicago, medio mundo sin un banco Más hoy quiero volver, quiero volver, sí, sí quiero hablar Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Como extraño aquellos suelos, los cuentos de mis abuelos Yo quiero volver Mi voto en esta ocasión por cómo se ha desenvuelto Y cómo ha crecido es para Perla Gracias, Majo Mi voto es para Perla Ross Y lo solicito, pero en esta ocasión mi voto es para Perla Ross Gracias, paisano Mi voto esta noche es para Perla Ross Por decisión unánime, Perla Ross gana este combate El público también le da sus tres puntos a Perla Ross Muchas felicidades Y ellos son los hermanos Pérez Mesa y Alejandra Luna ¡Vámonos, Racio! Por no medir los pasos de tu mamá Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Yo podía empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclava Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu juguete por mi voluntad ¡Ay, ay, ay! Por eso votó esta noche Por los hermanos Pérez Mesa Muy cerrado, muy cerrado, Natalia ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, llorar Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Por Charlie Arpaez Muchas gracias Y en esta ocasión mi voto es para Charlie Arpaez Mi voto en esta ocasión es para Charlie Muchas gracias Porque todo es muy importante, no nada más la voz Mi voto es para Charlie Arpaez Gracias por decisión unánime Nuestros jueces le están dando la victoria a mi querido Charlie El 59% votó por Charlie Arpaez Muchas felicidades, muchas felicidades Lo mejor para la próxima Suerte, gracias Se abren las votaciones en este momento para Reina Abelar contra Jaciel Mesa ¡Vámonos Reina Abelar contra Jaciel Mesa Seguramente que un mal día has de llorar Cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que serás Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Hay sabor El secreto de amor El secreto de amor Oye Pero por tu crecimiento esta vez voy a votar por ti Reina Gracias Marcos ¿Tengo que dar mi voto? Qué complicado Bueno en esta ocasión mi voto es para Jaciel Muy bien Muchas gracias Mi voto es para Jaciel Muchas gracias Chicuela Pero mi voto esta noche es para Jaciel El público decidió en este combate que gana Jaciel Mesa Muchas felicidades Arrancan las batallas de nivel superior Ya que ser, seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava, a mujer Pero déjame volver Te vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras abesuras Pero será muy tarde Mi voto es para Perla Ross En esta ocasión mi voto es para Perla Ross Pero mi voto va para Perla Ross ¿A quién le dio sus tres puntos el público? A Charly Arpae No, o sea, quisiera que los dos ganaran Pero esta noche mi voto es para... Para Perla Ross Muchas felicidades Perla Ross Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Mi voto es para Jassiel Mesa Por eso me quedo con los hermanos Pérez Mesa Pero mi voto esta noche, aunque es muy difícil, va para los hermanos Pérez Mesa Gracias a los hermanos Pérez Mesa Que quien gana este combate ¡Jassiel! ¡Felicidades, Jassiel! Arranca la batalla de máximo nivel Te fuiste a tiempo Estuve a punto de decirte que te amo Estoy segura que me hubiera equivocado No te mereces todo lo que te ofrecí Voy a cuidar esa parte que queda Te voy a enamorar Voy a conquistarte como la primera vez Que yo te conocí Por favor no me alejes más Perla Roja Es una decisión difícil, pero mi voto va para Jassiel Mesa Hoy yo voto por Jassiel Muchas gracias Chicuela Mi voto esta noche es para Perla Roja El público decide Que quien gana esta batalla Es Jassiel Mesa ¡Nuestros pésimos seleccionados! ¡Lo mejor! ¡Felicidades, Jassiel! ¡Felicidades! ¡Lo mejor! Esto es Music Paras México Yo soy Patricia Navidad Yo soy Ricardo Casares Y esto es Batallas Musicales completamente en vivo Nos vemos el próximo sábado ¡Y gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchas felicidades!